¡Muy buenas! Aquí me tenéis otra vez con un nuevo vídeo y este fin de semana os vamos a ver otra vez lo que es Shanzhou. Sabéis que soy embajador de esta marca, aquí os está saliendo una foto donde salgo la mar de guapo, ya me lo podéis poner en los comentarios si es algo guapo o no. Bueno, ya habéis visto que en la comunidad, nuestra comunidad en España, se está viendo varios modelos de Shanzhou. Este se está viendo la pifo, se está viendo el rino y este que se llama Vesta. Bueno, pues quería hablaros un poquito de lo que es el cuchillo Vesta. Este primer vídeo va a ser hablando un poquito de esto. Este es el primer cuchillo que mandaron a España, me lo mandaron la gente de Shanzhou para que evaluara el cuchillo que me parecía y yo les di mis impresiones sobre el cuchillo. Habéis visto también las pruebas en el campo, si no las habéis visto pues os recomiendo que las veáis. Están en un short, un short muy cortito, donde le hago macheteo, batonín, esfuerzo la punta, un montón de cosas. Como veis, no me voy a liar mucho con las medidas porque seguramente ya las habéis visto en vídeos de compañeros, pero bueno, básicamente tiene una funda de Kydex con un Tecloc, ahí lo estáis viendo, y un ferrocerio. El cuchillo es un cuchillo muy compacto, no es un cuchillo grande, es un cuchillo pequeño. Veis, estos son marcas de las pruebas y aquí tenéis Shanzhou Vesta. Es en D2, por si queréis o ya no habéis visto en otros vídeos qué acero era, pues es un acero D2, aunque no lo tenga aquí. Como veis, tiene un marcaje muy sencillito y no tiene mucho más, además del logo que tiene aquí en el tornillo. Bueno, ya veis que es un cuchillo muy, bueno, mediano, tirando va pequeño, y yo cuando lo evalué vi una serie de fallos que yo les dije que en la siguiente versión, en la 2.0, yo creo que sería bueno corregirlo. Esta dactilera que veis aquí, o muestra española, es muy pequeña, no cabe el dedo, ¿veis? Y es una de las cosas que les dije, les he comentado que o la quitan o le ponen una más grande, pero para ponerla una más grande, pues tendrían que hacer el cuchillo un poquito más grande, ¿no? Yo creo que este cuchillo, no sé qué opináis vosotros, me lo podéis poner en los comentarios, pero yo creo que este cuchillo queda bien con una simple muesquita española aquí. Otro de las modificaciones que yo les he recomendado que podían hacerle a la segunda versión, es alargar un poquito lo que es el cabo y hacerle una cola de pez un poquito más ancha aquí. Como veis, yo tengo una mano de guante 7 y me entra muy justito. Para gente que tengáis talla 8, talla 9, talla 10, 11 o 12, pues os va a quedar un cuchillo muy pequeño. Esas son básicamente algunas de las cosas que les dije, no os voy a decir más porque no tiene razón de ser. Y la verdad es que es un cuchillo que tiene bastante, bastante calidad. El acero de 2 se comporta bien, quizás para darle más talla vendría mejor otro acero, pero vosotros ¿cómo lo clasificaríais este cuchillo? ¿Dónde lo meteríais? ¿Cuchillo de Bushcraft? ¿Cuchillo de supervivencia? O entre un poco entre Valdepinto y Valdemoro, ¿no? Como veis, tiene aquí un agujerito para cordón fiador, que bueno, tampoco me desagrada mucho. Si se alarga el cabo un poquito, pues está muy bien. El diseño en sí, pues es así y el cuchillo es un cuchillo que es delgadito, ¿no? No, como veis, no tiene casi ninguna ergonomía. Es una cacha bastante plana, entonces hace que el cuchillo sea muy finito. Igual no llena mucho la mano, pero bueno, para el tamaño que tiene el cuchillo, yo cuando he macheteado, la verdad es que no se me ha doblado. Sabéis que cuando macheteas, la tendencia es a que el cuchillo te haga esto en la mano. Y la verdad, al ser tan plano, pues no hace eso. Si fuera un poquito más redondito, igual sí. Pero bueno, igual, no sé, un poquito más de ergonomía, un poquito más ancho, pero tampoco veo que sea una modificación muy importante. El cuchillo corta muy bien. Una vez que lo afilas, corta muy bien. Tiene una retención de filo bastante buena. Al ser un D2, el tratamiento térmico no está mal hecho. Está bien hecho el de este D2. Y la dactilera, como veis, es una dactilera que no es muy agresiva. Sabéis que a mí no me gustan las dactileras, pero bueno, los cuchillos que llevan dactilera, me gusta que tengan una dactilera que no sea muy agresiva. Entonces, yo creo que por ese lado está bien. Una cosa que os quería comentar también es el recubrimiento. Sé que hay a gente que no les gustan los recubrimientos. Es un recubrimiento de titanio que está bastante, bastante bien. Yo le he dado caña y ahí tenéis el resultado. Es normal que se vaya rayando, pero ha aguantado bastante bien con el uso. Sobre todo si lo vais a utilizar para madera o para alguna cosa un poquito más dura, pues irá primero quitándose por aquí la pintura. Irá haciendo así. Pero me he dado cuenta de que es un recubrimiento bastante, bastante duro. Pero no solo el de este, sino el de las navajas que he testeado de Shanzhou. Tienen un recubrimiento bastante duro. En general es un cuchillo que tiene muy buena fabricación. Es una empresa, como ya he comentado, es una empresa que se dedica a cuchillos de cocina y que ahora quiere sacar una línea outdoor, ¿no? Todo lo que refiere al outdoor, el EDC, tirar también por ahí, ¿no? Y su idea es hacer piezas de un alto nivel. Como siempre, cuando se empieza, pues hay que ir aprendiendo poquito a poco. Por eso, Shanzhou está muy abierto a comentarios de la gente, críticas constructivas, consejos... Todo lo que le podamos aportar entre los youtubers y los futuros compradores yo creo que serán muy bienvenidos porque es una empresa que está empezando, que quiere tirar alto. Entonces, para mejorar, pues hay que... Fiarse un poquito de la experiencia de la gente, ¿no? Incluso, a ver, de su experiencia también como a fabricantes también vale. Pero este tipo de test que le solemos hacer a los cuchillos, las navajas, si hay alguna cosilla, pues yo creo que ellos, por lo que yo trato con ellos y trato bastante, ya os digo, agradecen todo tipo de consejos. Entonces, ya os lo digo, quizás, no sé, hay algunas cositas que hay que pulir mejor. Ya os lo digo, este es una especie de prototipo, es una especie de primeros cuchillos. Entonces, yo me imagino que los que habrán hecho, hay algunas cositas que vendrán mejor. Como veis, aquí quizás, este está un poquito levantado, pero bueno, no sé cómo vienen en los modelos ya que están a la venta. Y ya os digo que esto es uno de los primeros cuchillos que hicieron. A mí cuando me lo enseñaron, me lo enseñaron primero en una imagen 3D. Creo que fue una imagen de ordenador. Y ya les dije que quizás había algunas cositas que había que cambiar. Pero hasta que no lo tuve la mano, no estuve seguro de esos cambios. Pero ya os lo digo, yo esto le cambiaría. Es un cuchillo, de todas maneras, es un cuchillo bonito. Es un cuchillo bonito y a la gente que le guste esta dactilera o esta zona así, sin... A ver, es verdad que el dedo no se puede meter bien, pero bueno, se puede agarrar así. A ver, pero sí que este cambio yo sí que le haría al diseño un poquito más bonito. Es alargarlo un poquito por aquí y hacerle una pequeña muesca. Yo creo que lo que es el diseño del cabo está, me parece muy bien. A mí me gusta este diseño, lo que pasa es que yo lo alargaría un poquito más. Precisamente porque yo tengo una mano pequeña y ya veis cómo me queda. Y yo creo que a manos más grandes, pues yo creo que les quedaría un poquito pequeño. Aunque es un cuchillo pequeño. Es un cuchillo pequeño tirando para mediano. Y ya sabéis que, por ejemplo, los cuchillos de cuello, pues no se salen los dedos. En cuanto a la punta, mirad, es una punta muy robusta. Yo he estado probando la punta, he estado clavándola en madera, he girado, he intentado hacerle como si fuera un taladro. Y la verdad es que la punta se ha comportado bien, lo he reafilado, se deja reafilar muy bien, se deja reafilar muy bien, coge un filo muy bueno. Este ya os lo digo que lo he estado usando, pero vamos a mirar cómo corta. Veis, corta, corta muy bien. Mirad lo, mirad el sonido, mirad el sonido, veis, un sonido muy fino. Se puede conseguir un afilado bastante bueno. Le dais, yo ahora mismo, cuando lo utilizo, le doy un poquito de asentador, pese a que es un D2, y vuelve a coger otra vez un filo estupendo, porque no se mata completamente el filo, simplemente se embota un poquito, porque es un acero que tiene una muy buena retención de filo. Le dais con el asentador y ya tenéis el cuchillo cortando otra vez. A ver, particularmente a mí, así como está, sí que es verdad que es un cuchillo muy manejable, ¿no? Pero ya os lo digo, para los que tengáis la mano más grande, quizás, no sé. Pero a mí es un cuchillo muy manejable y quizás, ya os lo comenté, quizás es esto lo que, yo lo que, lo que cambiaría. No cambiaría mucho del cuchillo, pero sí alguna cosilla. Ya os lo dije que ya, ya se lo he comentado y ellos han tomado nota de eso. No sé si en futuras versiones, pues, lo modificarán. Es un cuchillo que se está viendo en todos los sitios, ¿eh? No solo en España, ya os lo digo, es una empresa que está apuntando fuerte, por este tema del Audor, de la cuchillería Audor y del EDDC. Y la verdad es que yo les veo mucho interés y buenas maneras. Y están muy interesados en hacer las cosas bien. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os guste el Shanzu. Si estáis interesados en el Shanzu, os dejaré por ahí un enlace de compra con un cupón que tengo y todo eso. Y nos vemos en otro vídeo y hasta luego.